En el marco de la visita institucional a Ocaña, el gobernador William Villamizar Laguado y la gestora social Cecilia Soler de Villamizar impulsaron tres aspectos claves sobre los que centrarán el trabajo en el mes de abril. Uno de ellos, convertir al departamento en una ludoteca y fomentar con ello los juegos tradicionales. El otro, trabajar sobre la prevención de violencias hacia los menores y por último, fortalecer la inclusión de niños y niñas en condiciones especiales para que se vinculen al juego y la diversión. Esperamos hacer de nuestro departamento una gran ludoteca, por eso invitamos a todos los padres de familia para que regalen unas horas de tiempo a sus hijos y jueguen, para que ellos también sientan el respaldo de ustedes, para que por medio del juego nosotros socialicemos los problemas sociales también que ellos están siendo acechados y que efectivamente se nos van a convertir en un problema más grande más adelante. Los menores beneficiados con la actividad llevaron a su casa un kit escolar y un juego tradicional gracias al apoyo de entidades como el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y Finorte. Estamos en el mes del niño, vamos a compartir no solamente con los niños de este colegio, aquí en el municipio de Cañas, sino en varios municipios del departamento. Estas son las obras sociales que nos tiene acostumbrado la doctora Cecilia a realizar en los municipios del departamento, pero igualmente el Instituto Financiero se ha vinculado en los años anteriores apoyando las obras sociales, como le digo, que hace la gestora social del departamento. Con las actividades que se extenderán a lo largo y ancho del departamento, se promoverá la obra del juego para adultos y niños.